Niggas hold on, blancos hold on, just let it go, dámelo y lo convierta Just give it to me, white line, coke, super shock, quiero mi transacción Transatlántico, solo es tú y yo, tú y me borrón, prendo el bron, estoy ahora en control Hold on, hold on, hold on, pecador, pero tengo la bendición Prendo el jota, apunto, ointel otro, quiero un bífero y let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!